Estamos con Belén Saluso que nos recibe para charlar acerca de esta situación de los afiliados. Bueno, en principio preguntarte cómo se te ocurre esta modalidad de reclamo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la modalidad de reclamo igualmente viene por parte de un grupo de Facebook que, digamos, se creó hace bastante tiempo, que se llama El Dios Pérez de los Afiliados. A través de ese grupo, digamos, se creó una campaña para juntar firmas por la cantidad, digamos, innumerable de diferentes reclamos por falta de atención a los afiliados. Desde pacientes con, digamos, oncológicos hasta personas con discapacidad, enfermedades crónicas que ninguno están recibiendo de manera normal, digamos, sus prestaciones. Yo, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un hijo con discapacidad. Este año, por ejemplo, no ha recibido ninguna cobertura, digamos, de sus tratamientos por la obra social. Ya desde el año 2019 lo he tenido que estar pagando yo, digamos, a los tratamientos. Ellos me reintegran, pero me reintegran muy tarde. Igual que este año, por ejemplo, he recibido solamente un solo reintegro que es del mes de marzo. Así es, digamos, en el caso de mi hijo es algo que yo puedo llevarlo adelante, pero no corresponde. Pero hay situaciones en las que los chicos, digamos, tienen vulnerada totalmente su salud porque dependen de algún tipo de aparato para poder, digamos, respirar, o sillas para poder sentarse. O también los pacientes oncológicos dependen de su medicación, digamos, constante para poder batallar con la enfermedad. O sea, lo que sea, es un derecho. Es un derecho, por supuesto. Y lo vemos totalmente vulnerado de hace bastante ya y cada vez, digamos, es peor la situación. En este momento, digamos, estamos en diferentes puntos de la provincia. Yo estoy como referente en Crespo, pero en diferentes puntos de la provincia hay varios referentes que, sí, que, digamos, están tomando justamente las planillas para la firma. ¿Cuál es el formato que estás aplicando justamente? ¿Vienen a tu casa, a tu domicilio, lo pasás por internet? ¿Cómo sería? Digamos, pueden venir a mi casa a firmarlo o bien, digamos, podemos poner un punto de encuentro. Igualmente, en el hospital también va a haber una planilla para que la firmen. Digamos, un trabajador del hospital se puso a disposición, digamos, para tenerla con él porque la mayoría de los empleados del hospital tienen Diosper. Y, bueno, estamos tratando de, por ahí, comunicarnos, como yo trabajo en una escuela, comunicarme con la gente que conozco, digamos, que sé que son afiliados del Diosper para, digamos, juntar lo más que se pueda a las firmas. Tenemos tiempo hasta el 17 de febrero y luego se envía hacia el domicilio de una persona que la recolecta a todas las planillas y ahí van a ser enviadas, digamos, a casa de gobierno para que la reciba, digamos, el gobernador. ¿Cuáles son las expectativas? Y creemos, creemos que quizás nos van a escuchar, creemos. No estamos muy seguros, pero en tal caso, o sea, tenemos la nota firmada, queda con recibido, en el caso de no haber, digamos, respuesta, se procederá, digamos, de otra manera, porque esto no puede seguir, digamos, así, digamos, porque todos estamos cumpliendo con nuestros, digamos, con nuestros pagos, incluso más de un afiliado paga un plus que se llama fondo voluntario y así todo, digamos, estamos muy complicados para que nos, digamos, nos reintegren o nos aprueben ciertos tratamientos. A mí me pasó durante la pandemia que mi hijo mayor se quebró, por ejemplo. Si bien me autorizaron, digamos, el procedimiento que le hicieron del yeso y de la tensión y demás, todo el tiempo, los 15 días que él estuvo, digamos, que el diosper demoró en realizar la autorización, mi hijo quedó sin obra social esos 15 días, yo no la podía usar. O sea que, por lo tanto, llevarlo a los controles, tenía que pagar la radiografía, la tenía que pagar, la del control, y así, digamos, no me cubrió por ese lapso, digamos, que estuvo en la autorización. Qué bárbaro, ¿no? Qué lamentable todo lo que se tiene que pasar. Y qué deteriorado está el sistema de salud y teniendo en cuenta que para esto hay descuentos y para esto se paga. Sí, por supuesto. Imaginate no solo eso, sino que, digamos, deteriorada el sistema de salud y deteriorada también la calidad de vida de la gente, porque si te pones a pensar todos aquellos que padecemos algún, ya sea un familiar, o, digamos, uno mismo, algún tipo de enfermedad, discapacidad o lo que sea, batallar con las obras sociales, totalmente cansador y agotador. Lo digo desde mi experiencia, es lamentable, digamos, a lo que uno por ahí muchas veces tiene que llegar para que sea escuchado, a pesar de que la ley está y se debería cumplir, pero no se cumple. Bueno, ¿y en las oficinas te has acercado? ¿Has tenido algún diálogo? Yo sé que muchas veces el empleado es empleado y recibe órdenes, ¿no? Sí, digamos, llamo, me he acercado a preguntar por los reintegros, incluso nosotros, como, digamos, tenemos un referente por parte de, digamos, del Ejecutivo, que está como director del IOSPER, muchas veces le hemos consultado, en mi parte, digamos, yo por lo menos le he consultado y no recibo buenas respuestas, digamos, siempre es lo mismo, estamos complicados, tenemos muchos atrasos en los pagos, etc., digamos, no algo preciso, digamos, que por lo menos te dé la esperanza de decir, bueno, prontamente voy a cobrar o se va a mejorar, digamos, pareciera que siempre es para peor, digamos. Claro, ¿todo por reintegro o nada? En algunos casos, nada. Claro. Bueno, a mí lo que me sucede es que, digamos, yo debo hacer los tratamientos de alejo por reintegros y por lo general no me pagan el total. Y las coberturas de las personas con discapacidad es el 100%, no es el 85%, no es el 80%, no es lo que a mí me parece, digamos, es el 100% y no me pagan el total, me pagan siempre menos de lo que es. Bueno, ojalá que podamos volver a charlar con otra respuesta, con otra, que esto tenga un buen final para todos y por todos, ¿no? Sí, por supuesto, porque la verdad que mi caso no es el único, somos muchísimos los afiliados, en la provincia la mayoría de las personas tienen IOSPER y es lamentable porque, digamos, uno la necesita a la obra social, si no, no la pagaría, digamos. Y es un derecho que todos tenemos, digamos, para, de que se, digamos, de la cobertura de lo que uno necesita, digamos, en cuestiones de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!